Hola, soy Emiliano Díaz, soy cofundador del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento. Hicimos este curso porque parte de la misión del IMEC es divulgar la economía del comportamiento de una forma más personalizada. El curso consiste de 21 horas de contenido en las que vamos a revisar cuestionarios, entrevistas, diagramas e incluso vamos a correr nuestros propios experimentos en campo. En este curso te vamos a ayudar de ser principiante a saber todo lo que necesitas para diagnosticar y generar un cambio de comportamiento. Para que puedas diagnosticar problemas y optimizar procesos de interacción con los usuarios. El método se basa en un modelo de 5 pasos que nos enseñe el comportamiento de las personas y sus acciones. Porque al final, si queremos cambiar un comportamiento, tenemos que cambiar una acción. Este método es una gran herramienta para mejorar el diseño de productos, servicios e incluso políticas públicas. Este tema es tan importante que dos académicos han ganado el premio Nobel de Economía por sus aportaciones. E incluso Obama lo implementó durante su administración. La gente realmente lo va a estar esperando. Así que si te interesa cambiar tu manera de resolver problemas, esta es tu oportunidad. El año pasado hicimos 8 cursos en distintas ciudades como Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Puedes comprar tus lugares a través de Boletia, en donde vas a poder pagar en efectivo, tarjeta de crédito, Paypal o incluso en depósito en el Oxxo. ¡Los esperamos dentro!